Música Continuamos aquí en Perfines de Cine y en este segmento nos acompaña el maestro Víctor Hugo Padilla Alvarado él es docente del programa de entrenamiento deportivo Toño muchas gracias por la invitación Toño, aquí estamos a la orden Muchísimas gracias por haber aceptado Maestro, tú eres reconocido como un gran deportista y eres reconocido como un gran entrenador de béisbol y que recientemente estuviste nominado y actuaste como coach de selección nacional regularmente en periodos de juego me invitan a formar parte de selección Chihuahua lo cual pues nos puede catapultar a ser manager o coach de equipo de selección nacional de béisbol esto en categorías infantiles y juveniles y tú fuiste este año pasado ¿verdad? Sí, me tocó estar en China, en China Taipei con la selección nacional de la categoría 17 y 18 años pero eso es a nivel pequeño déjame te digo por qué porque tu labor más grande es la que tienes en relación con el impacto en comunidad cuando tú te acercas a los niños y esto hace que se genere una sinergia con los padres cuando tú les dices cómo activarse cómo tener una mejor calidad de vida ¿qué nos puedes tú decir al respecto? Así es, el área deportiva el área deportiva, el área recreativa es una parte fundamental en la formación integral del niño nosotros en el área deportiva coayuvamos a la formación del niño nosotros a través del deporte, de las actividades recreativas somos parte fundamental para que el niño sea mejor hijo mejor hermano, mejor vecino, mejor estudiante, mejor mexicano ¿y esto? ¿cuál es el impacto que has notado tú que se tiene en los padres de estos niños? bueno, la idea básicamente el deporte se divide en cuatro el deporte es deporte recreativo deporte formativo deporte competitivo aquí lo que nosotros nos toca atender es el deporte recreativo formativo el cual es una estrategia ¿para qué? para formar a los niños en valores un ejemplo muy claro y pongo un ejemplo muy claro de un valor dentro del deporte pues es que el niño se va disciplinando cuando el niño le ponen voy a dar un ejemplo de fútbol cuando al niño le sacan una tarjeta roja bueno, estamos viendo el valor de la justicia el cual el niño por haber hecho algo te están penalizando en entonces el deporte ya sea en cualquier área es un carro completo lleno de valores que le ayuda a la formación del niño ¿y esto a qué nos lleva? nos lleva a formar generaciones a formar familias con calidad de vida ¿por qué con calidad de vida? bueno, pues con calidad de vida ¿por qué? porque están formados en valores el tener calidad de vida eso quiere decir que va junto con los valores es decir estamos desarrollando ciudadanos desde pequeños valores que van a posteriormente verse dentro de la sociedad y en su desempeño académico ¿cómo? en su desempeño académico ¿por qué? porque les permite al niño le permite tener una distracción tener una actividad recreativa en la cual el niño se refresque se refresque físicamente y mentalmente ¿para qué? pues para que cuando venga a la parte académica pues venga el niño descansado relajado atender su parte académica y ahora en esta sociedad en la que vivimos que los padres están los dos ocupados trabajando ¿cómo podemos hacer? ¿qué les diríamos a los padres qué actividad pueden hacer sin que disminuya para ellos el tiempo que ellos también necesitan para ellos una vez que salieron del trabajo? es un punto importantísimo ¿por qué? porque los ritmos de vida en la actualidad como el papá trabaja como la mamá trabaja cuando atiende al niño aquí uno se da dos cosas o le doy calidad o le doy tiempo al niño entonces es importante darle calidad la calidad es cierto el papá llega cansado o cuando va a trabajar pero es importante que el papá salga a caminar que el papá salga a caminar a jugar antes la Organización Mundial de Salud nos recomendaba que hicieramos una hora una hora de ejercicio diaria ahora nos recomiendan 15 minutos de una actividad recreativa la cual la puede desarrollar con la mamá con el niño caminando en el parque a la casa o una actividad recreativa ¿por ejemplo? por ejemplo salir a caminar por ejemplo salir a caminar salir a con un patín con un patín del diablo ahora que está de moda la bicicleta pues con bicicleta aunque no sea competitivo simplemente que sea recreativa la actividad ¿y qué otra por ejemplo? ¿qué otra? caminar ahora lo que se usa mucho en Estados Unidos es caminar dentro de los centros comerciales porque aquí el problema que tenemos es el clima así es el clima porque vayas de un centro comercial y caminan alrededor del centro comercial y la persona está realizando una actividad física recreativa pero cuando caminas por el centro comercial tienes que caminar a cierto ritmo no, no, no lo recomendable es ir a caminar cada quien de acuerdo al peso a la talla al somatotipo cada quien va va acomodando su ritmo para caminar nada más no hay que camines tanta distancia tanto tiempo mientras tengas una actividad que sea exclusiva para el ejercicio para la actividad recreativa se recomienda caminar o sea el problema es de que nosotros no sabemos entender cuando lo estamos haciendo yo voy a caminar al centro comercial pero me voy parando por los aparadores ahí tu mente está buscando otra opción aquí lides que tú te concretes en que vas a caminar y no vas a voltear en lugar concentrarte en caminar alrededor del centro comercial ¿por qué? porque ese es tu objetivo y vas convencido físico y mentalmente que vas a caminar no vas a ver aparadores vas a caminar y luego ya cuando termine los 15 minutos ahora sí vamos a ver aparadores es que si no no los convencemos sí, sí pero lo importante es iniciar y eso de caminar dentro de un centro comercial es un acercamiento a la actividad física es un acercamiento a la actividad yo lo planteaba esto precisamente porque luego decimos lo que tú mencionas no tengo tiempo bueno vamos al centro comercial pero antes de empezar a ver aparadores me pongo a caminar contigo y luego después ya lo dedico es decir lo puedo hacer el domingo así es y entre semana ¿qué otras actividades se te ocurre que podemos decir son actividades sencillas y que significa ese acercamiento ese contacto que necesita el niño también de manera emocional para con los padres bueno te comento en algunos centros comerciales de Estados Unidos en el piso de los centros comerciales está está identificado ahí las distancias que se van recorriendo o sea hay algunos algunos centros comerciales en el cual inicias en ahora sí que en cero y vas avanzando y llevas tantas tantas yardas tantas millas bueno aquí la idea es un acercamiento porque es lo que se requiere es lo que se requiere un acercamiento a la actividad física entonces te comento podemos ir a patinar podemos ir a caminar podemos es cierto hay actividades hay actividades físicas sí que requieren mucha técnica pues aquí no tanto es algo recreativo algo formativo nada más tomando en cuenta dos cosas aquí la recreación se divide en dos una actividad recreativa es activa la que te comento y otra actividad recreativa es pasiva la pasiva pues puede ser en casa con un juego de mesa jugando a lo que a lo que jugábamos de niños a la lotería que es una actividad recreativa sí pasiva con la abuelita con el tío con la vecina con la mamá con el hermano pues muchísimas gracias Hugo por estas ideas sobre todo por compartirlas con nosotros es importante como tú mencionas la calidad no es el tiempo la cantidad sino la calidad muchísimas gracias maestro por habernos acompañado esperamos que nos visites en la próxima cuando hubo despeño a la hora aquí está gracias vamos a un corte y enseguida regresamos no le cambie esto es perfiles y se ve no le cambie no le cambie no le cambie nos vemos en la próxima Gracias.